Hablar de compromiso, creo que en cosas que nosotros impulsamos, pero que después tienen que ir sucediendo, que no dependen solo de nosotros. Lo que no tenemos que perder perspectiva es lo siguiente, hemos perdido 15 años en Argentina. Esto tendría que haber pasado hace 15 años. Es lo que pasó en todas partes del mundo, es lo que pasó en Foz de Iguazú, lo tienen acá al lado de cómo creció la ciudad por el turismo, es lo que pasó en Chile, es lo que pasó en Perú, es lo que pasó en Colombia, es lo que pasó en Ecuador, es lo que pasó en todo Brasil, se multiplicaron por dos, por tres veces la cantidad de pasajeros en avión, se multiplicó esta conectividad de origen-destino que explicaba antes entre ciudades, y pasó en todo el mundo, solo no pasó en Argentina. Y lamentablemente, lo que creo que es triste es que a pesar de todo esto que logramos, hay un montón de gente que sigue oponiéndose porque privilegian sus intereses personales respecto a los intereses de quién? de los misioneros que trabajan y viven en Iguazú, que sabemos aparte que en Iguazú no solo son misioneros, sino que viene gente de todo el país, porque es un gran generador de trabajo Iguazú, que va a ser mucho mayor en el futuro. En este camino que hemos comenzado, va a ir habiendo conexiones con todo el mundo, con distintos lugares que van a ir sucediendo. Lo que no podemos es interrumpir este proceso que comenzó Mauricio en diciembre del 2015, que estamos impulsando como política de Estado, y que claramente va a permitir que cada uno de los lugares de nuestro país se conecten más. Esta semana anunció una nueva compañía aérea, American Jet, que empieza a volar en Argentina. Paradójicamente, respecto a esos que dicen que hay un montón de dificultades, es todo lo contrario. Dos compañías, una duplica su operación, JetSmart, y otra anuncia que empieza a volar. ¿Y a dónde va a empezar a volar? Lo están para anunciar, pero a destinos que hoy no vuela nadie, porque tienen aviones chicos y porque tienen una oportunidad de seguir conectando cada vez más nuestro país. Esta política y esta llegada abre la posibilidad cada vez más de la llegada de turistas a cataratas, y tiene un impacto sobre el cual se está trabajando para duplicar la cantidad de servicios en el área de cataratas. ¿Cómo está ese proyecto de obras dentro del área de cataratas para atender justamente mejor a los turistas? Se hablaba de ampliar el balcón, duplicar o triplicar la cantidad de baños, los servicios. ¿Cómo está eso? Bueno, sé que la Secretaría de Ambiente y Parques Nacionales están trabajando en esto. Este proyecto va para adelante, es básico, mejorar la infraestructura de nuestro Parque Nacional, crear mejores condiciones. Tenemos uno de los mejores parques nacionales del mundo y un dador de empleo y de oportunidades enormes. Pero bien sabe que, como toda la infraestructura, así como había que mejorar el aeropuerto, así como hay que estimular mayores inversiones en alojamiento, así como también necesitábamos mejorar la infraestructura del parque, y eso está haciendo Parques Nacionales. Así que también veremos en breve obras que van a significar la mejora de la infraestructura que necesita el parque para ser parte de todo un proceso holístico, de una estructura integral que se pone al servicio del crecimiento de esta ciudad, que es parte del crecimiento del turismo argentino. Argentina ha elegido al turismo como una de sus matrices de crecimiento económico, es una de las áreas que más empleo va a generar, que más impulso va a poner, porque ya lo está demostrando en estos años, con los números que hemos estado dando. Para esto necesitamos aviones, para esto necesitamos rutas, para esto necesitamos conectividad digital, y lo estamos haciendo. No nos olvidemos que también en lo digital, que es básico, porque cuando hablamos de conectividad también hablamos de lo digital. Hoy si no estás en internet, no estás en la góndola, no podés vender. Nosotros tuvimos un atraso gigantesco, hoy estamos con el 90% de la población con 4G, pero tenemos que ir al 100%. Hoy un establecimiento pequeñito de la puna, si está conectado con internet, está en el mercado, está en una plataforma que lo vende, que lo globalice y que le lleva un cliente. Si no estás conectado, podés estar en el corazón de Buenos Aires y no tenés clientes. Hoy, todo ese proceso lo tenemos que entender. De ese proceso, Iguazú y Misiones son parte, y es el proceso que no podemos detener. Y quiero agregar en esto que Mauricio, nuestro presidente, conoce perfectamente que gran parte del desarrollo del turismo conversa también con parques nacionales, tanto acá como en la Patagonia, y en distintos lugares. Y lo que nosotros tenemos que generar de una forma sustentable es que cada vez más argentinos, que cada vez más extranjeros puedan conectarse con esos parques nacionales. Se está haciendo un trabajo muy importante. Tenemos reuniones específicas de esto, que las lidera Mauricio. Cada vez que hacemos algo, nos lo dicen. Es uno de los pocos presidentes en la historia de nuestro país que se ha involucrado él personalmente en el desarrollo del turismo, que es desde los temas aéreos hasta todo lo que es el turismo de cruceros, con todo el desarrollo que estamos haciendo para la Patagonia, de Buenos Aires al sur, con todo lo que son el turismo en centros invernales de esquí, que este año tuvimos récord con un montón de cambios que hicimos, con todo el turismo que es en el norte, en el noroeste y en el noreste. Por lo tanto, como dije anteriormente, este es un camino muy largo que tenemos por delante, que se despertó ahora y que ustedes lo están viendo. Están viendo cómo crece todos los años el turismo. Esto va a crecer muchísimo más si seguimos trabajando en este camino. Si me permiten, la última. Desde el inicio de la gestión del presidente Macri, a la fecha, hemos creado nueve nuevos parques nacionales en la Argentina y dos reservas naturales marinas. Esto, mientras el mundo, las ciudades emisivas del mundo, destruyen naturaleza, Argentina la preserva. Vean en Google lo que es Misiones y vean lo que es Brasil o lo que es Paraguay, vean la diferencia que hay en preservación. Nueve nuevos parques nacionales. Vamos a duplicar la superficie de parques nacionales de la Argentina. Porque hemos definido con el presidente, a partir de esta visión estratégica, que Argentina sea un reservorio de naturaleza. Lo que va a demandar el mundo como producto turístico en el futuro, será naturaleza. Y queremos que cuando un turista, un viajero, piense en naturaleza, exija naturaleza, piense en Argentina.